Te doy gracias Señor, porque me has dado tanto en la vida, esto ha sido fiel. Te doy gracias Señor, siento tristeza, porque yo no he sido como debiera ser, gracias. Y aunque no puedo decirlo como quiero, tú lo entiendes, oh Señor, aunque no encuentro unas palabras, siento ardiendo el corazón. Te doy gracias, toda la vida, gracias. En tu mano he perdido muchas cuentas ante ti, pero una cosa he comprendido, que cuando busco de ti, ahí estás, ahí estás. Gracias Señor, gracias. Te doy gracias. Gracias Señor, aunque no tengo todo cuanto he deseado, no sabes cuándo, porque no, te doy gracias Señor. Gracias Señor, me he conformado, a sentir tu mano, tu voz en tu dirección. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, aunque no puedo decirlo como quiero, tú lo entiendes, oh Señor. Gracias Señor, aunque no encuentro las palabras, siento ardiendo el corazón. Gracias Señor, tú, nos vemosNotes. Gracias Señor, gracias amor, asignando el corazón, se están vuestros, tope ni tu luz. Gracias Señor, no hablo, no creo que ya estás, pero una cosa he entendido,ces como bias64 como Cannon, te doy tu gracia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque no puedo decirlo como quiero, tú lo entiendes, oh Señor. Aunque recuentre unas palabras, siento ardiendo el corazón. Le daré gracias por toda la vida. Gracias, gracias. Como un malo entendido, muchas maldas han de ti. Pero no hay cosa he comprendido que cuando busco de ti. Ahí estás, ahí estás. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias.